Yo quiero hacer contigo ese lele pa' llévate pa' todos los moteles Ese novio que tú tienes es un pelele, yo te voy a dar duro pa' que lo cancele Yo quiero hacer contigo ese lele pa' llévate pa' todos los moteles Ese novio que tú tienes es un pelele, yo te voy a dar duro pa' que lo cancele Pero no te me rebeles, que no me gusta que me sale Pa' ser de rica conmigo más te conviene Se espere, sé que tú ahorita si te vienes Te traigo el juguete que te entratienes Cuando vamos pa' tu casa, ahí en lo más oscurito de la terraza Tú me dices que seguro nadie pasa, descontrolarte, mueve toda esa masa Yo quiero hacer contigo ese lele pa' llévate pa' todos los moteles Ese novio que tú tienes es un pelele, yo te voy a dar duro pa' que lo cancele Yo quiero hacer contigo ese lele pa' llévate pa' todos los moteles Ese novio que tú tienes es un pelele, yo te voy a dar duro pa' que lo cancele Es que a ti te gusta que te den por detrás Tengo el calor que te va a penetrar Tranquila que eso ve si todo él te va a enterrar Como dice mi campo va a sonar carácter Te voy a llevar moteles pa' que prueben mis costeles Tú no eres cuadro pero voy a pegar todas las paredes Haceme un videíto pa' salir en la telele Pa' que tu novio se entere, no me importa si le duele lele Tengo que hacer contigo